Hoy vuelvo a subir un speedpaint y además quiero ofrecer una explicación del proceso que estoy siguiendo, lo que estaba pensando al pintarlo, además de unas cuantas actualizaciones acerca de mis proyectos y el canal en general. Antes que nada siento que debo una disculpa por haberme sentado de YouTube tanto tiempo, no somos una comunidad enorme pero he notado que los ruptores llegan de la nada desde mi video de cómo hacer comisiones, así que estoy intentando retomar las cosas por donde las dejé. Regresando al video, seguí los pasos de un video de Draw With Waffles, el cual está enfocado en cómo ayudarte a encontrar tu estilo o más bien cómo mejorarlo. El video está en inglés pero creo que está subtitulado en español. Es un video que siempre regreso porque se me hace muy interesante y creo que me ha ayudado un poco, al menos con este dibujo. Es una serie de 5 pasos que son fáciles de seguir. El primer paso es dibujar como siempre lo harías, sin nada diferente. El segundo es mirar tu dibujo y decidir una cosa que quieras mejorar, sólo una, una a la vez. El tercer paso es mirar las referencias, el cuarto es robar de un artista entre comillas y por último poner todo junto. Ella lo explica muchísimo mejor así que les recomiendo infinitamente ver su video. En cuanto a actualizaciones no sé ni por dónde empezar. Supongo que empezaré hablando del por qué me asenté tanto tiempo. Fueron varias cosas. En realidad sólo fue una. En primera, tengo depresión diagnosticada y no es ningún secreto. Tampoco me da vergüenza admitirlo, al menos no en este momento. En especial si es la razón principal que me tiene medianamente incapacitada. Me han pasado unas cosas un tanto fuertes estos meses de las cuales no quiero hablar, pero por fin y con ayuda de mis amigos, mi novio, mi familia estoy asistiendo terapia y también estoy tomando medicamentos para mis problemas de ansiedad. Lo cual, no sé, me ha ayudado bastante. Me siento con más energía y he estado muchísimo más activa en mis proyectos. Y bueno, espero seguir trabajando en ellos por un largo tiempo. Hablando de proyectos, tengo unos cuantos que se están cocinando en el horno mientras están viendo esto. En esta imagen que traté de recortar lo mejor que pude para que no fuera tan invasiva, se puede ver un pequeño universo en el que he estado trabajando por ya bastantes años y que por fin parece estar tomando forma. La primera vez que la vi ya está disponible para leer en Wattpad y es una de mis historias favoritas hasta ahora. Es una historia corta, de hecho, pero creo que es bastante disfrutable, pues esa historia me ha hecho ganar varios premios dentro de la misma plataforma. Es la típica historia sobre cómo una relación empieza bien, pero va volviéndose tóxica, hasta el punto en que ambos protagonistas no soportan la situación. El giro de la historia es que la víctima de los abusos es el hombre. Es el escribir pensando en una crítica hacia el romance y salió algo un poco diferente, pero que me gustó bastante. Si apenas estás empezando a sumergirte en la lectura, creo que es una buena opción para empezar. No lo digo porque lo escribí yo, o sea, lo digo porque son menos de 5 mil palabras, se lee como en 10-20 minutos más o menos. Como seguramente apreciaste en la primera imagen, también está disponible 34 micro relatos tristes para gente triste. Fue una antología que empecé a escribir para retarme a contar historias con menos de 99 palabras. Y para mi sorpresa, funcionó bastante bien. Al momento de subir este video, estoy subiendo un micro relato cada semana y si te interesa, también puedes leerlos. Y si llegas a registrarte en Wattpad, la aplicación te avisará cada vez que subo uno nuevo, así no tendrás que estar fijándote y actualizando a cada rato a ver si ya subes micro relato o no. Como pueden ver en esta parte del video, fue cuando empecé a cambiar de idea de qué es lo que quería que el dibujo fuera. Como ven, al principio le estaba dibujando bastante contenta, feliz, iba a ponerle las mejillas rojas, pero al final decidí hacerla con una mirada un poco más triste. Creo que fue porque en ese momento me estaba sintiendo más de caída que de costumbre, o tal vez fue porque me dio la idea a la chica de la referencia. Quise prestar atención especial a los ojos y también a la forma de la barbilla, porque no se se han dado cuenta, pero cuando hacen una expresión como que sonríen o como que entrecierran los ojos o así, la mejilla lo que hace es como elevarse. Entonces también le cambié la forma de la mejilla y más o menos la forma de la quijada. Una vez más, quería prestar atención a los ojos porque quería que esa fuera la parte central del dibujo. También le estaba poniendo ojeras y unos detalles por ahí para hacer hincapié en cómo se siente. Y en esta parte fue cuando intenté hacer un line art como de cartoon. Todas las líneas del mismo tamaño, aunque sigo sin estar de todo convencida en cómo salió. Creo que no salió tan mal, aunque no sé, tal vez me hubiera gustado hacer un pintado un poco más realista. Y bueno, con ese tipo de líneas no se puede, hacia donde yo sé. Pero en fin, en lo que hago en line art voy a regresar a lo de los proyectos, porque lo del universo no era exactamente en lo que quería hacer hincapié. Se se dieron cuenta en la primera imagen que puse, en la primera vez que la vi dice novela visual en proceso. Pues sí, también estoy aprendiendo a programar y desarrollar novelas visuales. Ha sido algo que ha dado vueltas por mi mente desde hace muchísimo tiempo. Me estoy enfocando en programar la primera vez que la vi, con la historia extendida y diferentes finales. Y dependiendo de las decisiones del jugador, tanto la historia como la personalidad del protagonista irá cambiando conforme la historia avance. De hecho, vas a tener la opción de cambiarle el nombre al protagonista. Si no te gusta Esteban y quieres ponerle tu nombre, vas a poder hacerlo. En fin, el caso es que estoy bastante emocionada, en especial porque voy a sacar el alfa al público en mediados de junio, más o menos. O probablemente lo saqué antes, todavía no estoy segura. Yo espero que antes, porque me encantaría recibir algo de retroalimentación mientras trabajo en el proyecto. Pero bueno, ya que terminé con el lineart, esta es la parte en donde, la verdad es mi parte favorita cada vez que me pongo a hacer algo, que es cuando me pongo a colorear. Como ven, tengo todas las capas y todo organizado para no perderme. Es aquí cuando le hago el degradado del cabello. Normalmente, cuando pinto el cabello de Scarlett, y digo, en especial en su caso porque su pelo parece dividirse en dos, en la parte de frente y en la parte de atrás, normalmente lo separo en dos capas diferentes solamente para el cabello. O bueno, tres si contamos el degradado. Aquí no estoy haciendo mucho, solo busqué una paleta de colores para pintar la piel. Aquí estoy pintando los ojos. Aquí la verdad no estoy haciendo nada en especial. La parte en la que llego, donde sí es realmente especial, es ya cuando empiezo con el sombrado y así. Así que, pues bueno, disfrútenlo mientras dure mi silencio. Y ahorita que empiece con las sombras y los demás colores, el fondo y así, pues vuelvo a hablar. Recuerdo que por esta parte, ya que la había visto coloreada, había una parte que no me convencía y no estaba muy segura de qué era. Así que, pues la vi por un momento y luego de pedir una opinión, me dijeron que era esa parte del cabello. Y recuerdo que sí, ya sin convencerme del todo, pero que se veía ya bastante mejor. Y como ven, me estoy volviendo adicta a robar paletas de colores, entre comillas, porque no es robar, nadie inventa los colores. Pero estaba buscando paletas de colores tristes y me topé con esa escena de Harry Potter en especial. No he visto las películas, pero recuerdo esa escena cuando la vi por primera vez, fue como de wow. Yo también me puse a llorar y los colores me gustaron bastante. Así que me dije, ¿por qué no? En esta parte fue cuando empecé a hacer un sombreado un poco rough. No sé cómo se dice en español, disculpen. Pero hice el sombreado usando casi exclusivamente la paleta de color de esa escena de Harry Potter. Recuerdo que le quería dar bastante énfasis a los ojos, en lo triste y cansada que se encontraba. Pero hubo momentos en los que no me convencía del todo. Y luego todos me decían, es que se ve muy oscuro y esto y lo otro y que no sé qué. Pero bueno, fui trabajando una cosa a la vez, haciendo lo que mejor podía. El vestido lo hice en una capa por alguna razón, así que tuve que seleccionar un solo color para poder sombrear solo esa parte. ¿Qué más hice aquí? Traté de darle sombra a los holanes el vestido, no estoy muy segura de cómo se llaman esos. Pero bueno, el punto es que lo que quería hacer era... no quería saturar tanto de color todo el dibujo porque quería que el énfasis siguiera siendo en la cara. Fue por eso que estaba como muy indecisa en dónde debería ir la luz, por dónde debería pegarle o para empezar si estaba viendo las cosas bien o no. Como ven, traté de iluminar un poco la cara, lo cual me gustó bastante cómo me quedó. Y esta fue la parte en donde empecé a pintar los ojos. No sé, desde siempre he amado pintar ojos. Creo que en varios de mis dibujos ha sido la parte en la que pongo más atención o en la que tardo más o así, porque siento que los ojos en muchas ocasiones son como la parte central de cualquier persona. Bueno, al menos yo cuando miro a alguien lo primero que veo son los ojos. Y cómo sufrí en esta parte porque nunca he aprendido cómo pintar lágrimas. Como ven, ando probando un montón de efectos de capas, probando colores y así. Y sigo utilizando la capa... bueno, no la capa, la... Sigo utilizando la paleta de colores y esa es en la de Harry Potter. En esta parte no hago mucho, solamente estoy quitando y poniendo varias cosas para saber cómo se ve el dibujo, tratar de verlo más claro, ver qué le hace falta y qué no. Y como ven, aquí he pensado usar el boceto para saber cómo pintar el cabello, aunque no termine siguiendo el boceto al 100%. De hecho, hubo varias cosas que no me convencieron del cabello a día de hoy. Bueno, en este momento creo que sí, bien sin convencerme tanto. Es como muy de cartón, como muy plástico, pero por un lado está bien, porque ya van varias cosas que su cabello le quita énfasis a su rostro y pues por eso decidí no ponerle tanto detalle como normalmente le habría puesto otros dibujos que tengo por ahí. De hecho, lo que intenté hacer fue hacer que las... Como las ondas del cabello te dirigieran su atención a su rostro. No estoy muy segura si lo hice bien o no, porque pues no tengo la más mínima edad de composición. Aquí solamente le estaba dando algo de detalle para que no se viera tan oscuro. Estaba tratando de iluminar las cosas un poco, pero sin excederme. Y esta parte fue la que me di cuenta de que las líneas del cabello se salían de las líneas y pintaban otras cosas que no debían. Así que traté de limpiarlo lo mejor que pude. Y al ver el boceto encima de todo, me gustó un poco el detalle que le daban esas líneas al rostro de Scarlett. Así que decidí dejar el boceto por encima. Aquí intenté hacer algo tipo la nariz de Tumblr. Y como ven estoy probando varios colores, varios matices y así. Pero lo terminé de desechando porque hubo algo que no me convencía del todo. Y bueno, también como ven evité darle demasiado detalle a las orejas y al cuerno. Porque una vez más quería que su rostro fuera la parte principal del dibujo. Aquí no estaba muy segura de cómo pintar sus labios o de qué color. Pero supuse que seguir la misma paleta de colores que estaba siguiendo sería buena idea. Y por el fondo decidí como mantenerlo simple. En especial porque fue aquí cuando tuve la idea de cómo se llamaría este headshot. Se llama The Fog of Doubt o La Niebla de la Duda. Todo suena más raro cuando lo pasas español así. Aquí otra vez estoy probando varios efectos de capa para ver si hay algo que le pueda mejorar o así. Ahora que lo veo tal vez hubiera estado bien poner un poco más de iluminación a su cara. Pero creo que para lo que quería hacer ya está bastante bien. Es la parte donde lo firmo pero todavía no lo termino. Lo quise pasar a Photoshop y probar esto de la curva para cambiar un poco los colores y así darle un poquito más de contraste. En esa parte solamente estoy jugando con los filtros a ver qué hago y a ver qué no. Pero bueno, estuve bastante tentada a dejarlo verde, en tonos verdes. Pero tuve, preferí mantenerme fiel a la idea de usar la paleta de colores de Harry Potter. Y bueno, eso fue básicamente todo lo que hice para este dibujo. La verdad me gustó bastante el resultado. No soy decepcionada, digo, hubo más cosas que pude mejorar por ahí y así. Pero dentro de todo creo que hice un buen trabajo. En fin, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Si te gusta, suena demasiado cliché despedirme así. Hasta el próximo Speed Paint. Bye, bye.